Más violento, mi terrible experimento falló Si te alejé de mí, si te fallé y me fui Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fingiendo No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón Perdón Me esperan los demonios, que juegan conmigo Mi nombre es Soledad Hace cinco años, fui violada por tres hombres malvados Cuando iba camino a casa Mami Pasó, mami Pasó, mami Pasó Dale, dale Dale, dale Producto de ese abuso salí embarazada de Alejandrito Al niño que amo con toda mi vida Y sería capaz de dar la vida porque nada malo le pasa Vivo en esta pequeña casa con Carmen, mi madre Ella es una mujer muy fría, soberbia y manipuladora Y sé que inconscientemente tiene como objetivo de influir en mis decisiones Pero sé que a fondo tiene un buen corazón Y aún así yo la quiero Mi padre Arrogante, imponente y autoritario Así lo describo Él espera que la vida nos cambie Y nos dé algo mejor Que esta casa Y conociéndola Sé que no alcanzará hasta lograrlo Francisca es hermana de mi madre que vive con Eduardo Son los tíos más adenerados de nuestra familia Poco vienen de visita a mi casa Y sé que cuando lo hacen Lo hacen con otras intenciones Y claro está Detrás de ello Su hija Angélica es la prima más asocial que tengo Claro Ella está en su mundo No puedo dejar a mi tío Mariano Que es hermano de mi padre Quien quedó viudo Cuando su mujer murió misteriosamente Dentro de su casa Hasta los momentos no se sabe el por qué Ya que él decidió que la policía no indagara más en el caso A él solo lo acompaña Verónica y Nando Que son sus dos hijos Verónica es la prima más intelectual que tengo Y Nando quedó inválido el día de la muerte de su madre Todos ellos son mi familia Y ellos me propusieron En varias oportunidades A que abortara a Alejandrito Excepto Guadalupe Sé que ella es la única que lo ama Como yo lo amo Y hoy Hoy me caso con Ismael Lo amo Y sé que también ama a Alejandrito Como me ama a mí A pesar que él es un hombre empresario Decidió casarse conmigo con la decisión De venirse a vivir a mi lado A casa de mis padres Porque Alejandrito no quiso mudarse Aunque su hermana y su familia No estén de acuerdo No puede ser No puede ser ¿Cómo es posible que nos saldremos de esta miseria inmunda? Y todo por la estupidez de tener ese sencillo niño Silencio ¿No ves que Soledad se está vistiendo en la habitación con Guadalupe? Es que no lo supero, Juan No lo supero Pero Sea como sea Esta boda No se va a dar No te preocupes, mi amor Que nadie va a arruinar nuestro plan Y mucho menos un niño Que nadie va a arruinar nuestro plan Llegaron. Hermanita, hasta que al fin llegas. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Bien. ¿O acaso no lo notas? Claro que lo puedo notar. Pero de igual manera, siempre es un gusto estar en tu casa. Hola, cuñadita. ¿Cómo estás? ¿Y tú, Juan? ¿Cómo te portas? Por aquí todo bien y yo me porto excelente. ¿Y tú, pequeña? ¿Cómo estás? Digamos que bien. Bueno, ya dejemos de hablar. Creo que lo que nos une es el matrimonio. Por supuesto que sí. Hasta que al fin se nos casa Soledad. Yo la verdad pensé que este día no llegaría. Pero después de tantas tragedias, es lo justo. Por cierto, ¿dónde está? Soledad está. Estás hermosa. Soledad, que tiene que quedarse ella. Se te va a soltar el corte Soledad. Madre, ¿qué tal Soledad? Tía, tú por acá no pensé que venías. Es que tuvimos que invitar a toda la familia. Pero hija. No, papá, para nada. Soledad es que me sorprende. Soledad, ese vestido te queda muy bien. Pero veo que no seguiste mi recomendación en cuanto al diseñador. Tú sabes que por el dinero no hay problema. No lo creo. No es mi caso. No estoy de acuerdo. No creo que tus diseñadores hubiesen perfeccionado mejor a mi niña. Estás hermosa. Gracias, mamá. Pero definitivamente Ismael no pudo escoger un mejor vestido. ¿Y Alejandrito dónde está? No lo he visto al pequeño. Está en el otro cuarto. Guadalupe, por favor, ve a buscar. Ya lo voy a buscar, Soledad. Permiso. Por cierto, Soledad. Mi familia y yo hemos preparado una gran sorpresa. Ven, Juan. Acompáñame a buscar esa sorpresa. Si te alejé de mí, si te fallé y me fui, no espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. ¡Ah, pero qué hermoso! Por aquí, por aquí lo pueden colocar. Fausto, por favor. ¿Te das cuenta, amor? Esta es la sorpresa que nosotros le teníamos a Soledad. Muchas gracias. Y yo me ahorré de comprar un pastel. ¡Qué hermoso pastel! Gracias, tía. Lo que no entiendo es, ¿por qué las rosas negras? Ay, mi querida Soledad. Debes tener presente que en el matrimonio no todo es color rosa. Aquí tengo a Alejandrito. ¡Ah, qué bello pastel tan hermoso! ¡Qué precioso! No te la pienso responder. Salud a ti, tío. No te bendiga. Qué grande estás. Bueno, señores, nosotros lo tenemos que retirar. Recuerden que el matrimonio comienza dentro de un buen rato y no nos queremos perder ningún detalle de la boda. Sí, mi amor. No queremos llegar tarde. Sí, hermanita. Me imagino que ya sabes lo que vas a usar para la boda. Por supuesto que sí. Ya todo eso está arreglado. Vaya, hermanito, hasta que decidiste casarte con la mosquita muerta de esa, ¿no? Tú bien que lo sabes. Y sabes también que yo a ella la quiero y la amo. Pobrecito. Yo diría en mis padres que hiciste mucha renuncia. No tengo pena caer tan bajo con la porquería esa. Y hasta un hijo tiene que ni siquiera lleva nuestra sangre aquí. Te recuerdo, Catalina, que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y te recuerdo yo a ti que cuando empieces a criar a ese niño vas a estar rodeado de la peor familia que hiciste. Pero Catalina. Pero Catalina nada. Sabes, creo que no me tienes que arrepentir de la decisión que te has dado. Pero si me voy de esta casa es porque estoy harto de ti. Y porque yo no deseo ser como tú. Cállate, no te harás a víctima. Estamos hablando mucho. Tú tienes trabajo, yo también. Así que, mueve. Así que hermanito, ve a listarte. Que dentro de poco, supuestamente te casas. Señor Mariano, pero qué gusto. Tenerlo por estos lados. Tan grande en estos muchachos. Pase, pase. Esta muchacha sí está grande y bonita. Pase, pase, señor Mariano. Pase de su casa. Encárgate de lo tuyo, Guadalupe. Vaya, vaya, Mariano. Pero, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Mira nada más a mis sobrinos. Pero, qué grandes están. Pero, hijo. No sé tan grosero con tu tía, por favor. Papá, tú sabes que no me gusta que me toquen la cara. Menos personas como ella. Discúlpalo, tía. Él está así desde que murió nuestra madre. Quizás él sabe algo y nunca nos ha querido contar. Alejandrito, ven. Ven, por favor. Hijo, ven, apúrate. Vamos a decirle a Guadalupe que te termine de alistar para que nos vayamos. Tío, ¿cómo estás? Muy bien, niña. Y qué hermosa estás. Gracias. Y el niño, qué tan grande está. Así es. Hola, primos, ¿cómo están? Bien. ¿Y mi hermano? ¿Dónde está? Ah, no. Él salió a hacer una inteligencia, pero de allí se pasa de una vez a la iglesia. Ah, ok. Bueno, no me queda más nada sino despedirme. Yo creo que ya está listo. Está el pastel, está correglada. No quiero perderme nada, nada de la boda. Muchachos, vámonos. Ah, pero, un momento. Yo tengo que ir a la peluquería. Debo terminar de arreglarme. Por favor, María Lu, espérame. No hay problema, se espera, está bien. Vamos, ya te quiso. Listo, estamos listos. Sí, vamos. Vámonos. Hasta luego. Hija, por favor, no olvides que tiene que estar a la hora que el juro pautó, ¿ok? Está bien, mamá. Sí, ya está así lista, Soledad. Sí, Guadalupe, hazme un favor, termina de arreglar el niño que yo me tengo que terminar de arreglar porque tengo que estar una hora antes en la iglesia, ¿ok? Los zapatos del niño deben estar en el cuarto, ¿ok? Hasta que al fin llegas. Sabes que soy una mujer muy ocupada y no puedo dedicarte todo mi tiempo, mi amor. Y cuéntame, ¿cómo está tu esposa, tu hija? ¿Se preparan para lo que viene? Supongo que sí. ¿Y tu hermano? Él sabe todo lo que tiene que hacer. No podemos dejar que esta boda se dé. Todo tiene que salir como lo planeamos. Así es, pero todo a su tiempo. Por ahora vamos a ponernos a trabajar, ¿te parece? Papá, ¿dónde estás? Papá. ¿Dónde hiciste? Papá. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde se habrá metido papá? Con un trapo negro en la cama. ¡Nando! 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 Siempre cerrando su cuarto. Bueno, en fin, los veré allá y yo me voy a arreglar para irme. ¡Nando! Sonido deis ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre Santiago! Soledad, hija, ¿qué haces acá hasta ahora? ¡Padre! ¿Usted mandó a decir que estuviera acá una hora antes? No, Soledad. Si la tradición dice que la novia llega a última hora. ¡Ay, qué extraño! Te habrás confundido, Soledad. Vamos, acompáñame. Estás hermosa, Soledad. Gracias, padre. Acompáñame a la salida. Estás hermosa, cariño. Gracias. ¿Qué será que la señora tendrá tanta ropa negra? ¿Qué hará la señora con este saco aquí? Pero bueno, ella es la mamá. Entonces, jurame a la salida. Gracias. 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 ¿Qué espero? Disculpame, mi amor, es que se me ha acentado el carro. ¿Por qué todos están vestidos de negro? ¿Y hasta tú? Es que tu mamá me dijo que me vistiera así. Alejandrito, ¿dónde está Alejandrito y Guadalupe? Me preocupa que no han llegado Señores, sean todos bienvenidos Hoy la Casa de Dios abre sus puertas para que mi hija Soledad y Ismael se unan en sagrado matrimonio Estamos todos reunidos en familia para ver esta hermosa unión ¡Aleandrito, colega! ¡Aleandrito, colega! ¡La mataron esta muerta, colega! ¡La quiera contira! Perdón Perdón ¡Aleandrito, colega! ¡Gracias! ¡Aleandrito, colega! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.